Debido a que carecía de certificado de defensa civil, la discoteca Paradise, lugar donde asisten jóvenes universitarios, fue clausurada al promediar las 5 y 25 por el personal de fiscalización. Al llegar al lugar, agentes serenos de El Tambo ingresaron al establecimiento y encontraron al interior a más de 100 personas de ambos sexos que serían estudiantes de la UNSP y estarían consumiendo bebidas alcohólicas. Asimismo, se hallaron gran cantidad de botellas de licor de diferentes marcas y gaseosas. El establecimiento, al no contar con un certificado de defensa civil, fue multado y clausurado.